Hola, bienvenidos al canal de un día más. Bueno, empezamos hoy el vlog por la tarde. Bueno, primero, disculpad el último vlog, que cuando yo lo subí ya lo tenía editado, que a veces era muy cortito, pero lo grabé súper rápido y no se oye nada, porque esta cámara lo que hace es, coge algún sonido y lo demás como que los quita, ¿no? Y claro, te puede coger el sonido de la voz, que es lo que debería ser, pero en este caso cogió los sonidos que había más fuertes que los de fuera, que eran los niños jugando fuera, entonces se escuchaba más el ruido de fuera que mi voz. Pero bueno, yo os enseñaré de nuevo, ya sabéis que voy a enseñar todo paso a paso, de hecho ahora voy para allá. He dejado a Alexis, esto es el plan de hoy, hoy no he podido hacer yo nada porque hoy he tenido que trabajar unas orillas. Pero bueno, Guillermo, en cuanto ha llegado el trabajar, se ha ido allí con mi padre, que es el que está allí haciendo un poquito, raspando. Estamos raspando la pared, más así la que menos nos gustaba, y la otra lo vamos a poner todo con una masilla que nos han dicho hoy, que realmente sí lo llegamos a saber, porque mi padre ha trabajado del bañir y entiende un poquito, ¿vale? Pero se ve que las cosas estas que están saliendo nuevas él no tenía ni idea, y se ve que hay una masa, lo digo, para el que quiera quitar el gotelé en su casa, para que no tengáis que hacer lo que hemos hecho nosotros, que ha sido quitar, hemos empezado a raspar, hemos echado primero el decapante, que es una cosa que se tira con un rodillo, para que se vaya despegando, se despega todo el gotelé, pero no por todos lados se despega bien. Entonces, el que no quiera hacer esto, que sale mucho más caro y más tiempo, hay una masilla que nos hemos comprado ya hoy, sale cara, porque es más cara que a lo mejor un yeso o cualquier cosa, pero claro, te queda todo el trabajo de raspar y luego enyesar y demás, entonces es una masilla que se queda pegada y se queda pegada en todas partes. Y bueno, la lijas y queda como pared, para quitar el gotelé. Eso nos lo han dicho ahora y entonces, pues claro, nos hubiéramos ahorrado dos días que hemos estado primero un día entero hasta el techo que le hemos dado, porque tenía gotelé hasta el techo, quitando, dándole la primera capa y luego quitando, raspando. Así que bueno, ahora ya que vamos aprendiendo, pues ya ahora han quitado, porque hemos quitado bastante, una habitación esta entera he completamente quitado, raspado, y la del pasillo prácticamente también, en el salón también hay un montón, pero bueno, nos hemos ahorrado, nos vamos a ahorrar un poco, porque la casa es bastante grande y había que raspar bastante. Así que ahora los he dejado allí. Terminando de raspar, pues lo que ya se ha despegado y hay que quitarlo, sí o sí, porque eso ya no tiene nada más que quitarlo, echarle decapante, pues hay que quitarlo, sí o sí, porque si no se va a despegar. Y los he dejado haciendo eso. He dejado a mi hermana y a mi madre también allí, porque como hay sitio allí para que jueguen los peques y tal, y llevo aquí a Axel, Martín va dormido, y los llevo también para allá, adaptamos un ratito y como está aquí al lado, está muy pegado junto a donde vamos a fútbol. Voy para allá ahora y estamos un ratito y vengo a buscar a Alexis, que está dos horas en el fútbol. Y eso, esta es la rutina de ahora, que voy como las locas de un lado para otro. Dije el otro día que la playa estaba a dos o tres minutos, pero realmente, mirad, la casa está justo detrás mío. Mirad dónde está la playa. Eso ya es la playa, así que realmente dos o tres minutos no está, está yo creo que más cerca. Solo hay que cruzar la carretera y ya está. No sé por qué el otro día, está relativamente cerca la playa, es decir que bajas para abajo y tienes la playa ahí, te caes dentro de la playa. Te descuidas, ¿verdad, hijo? Te descuidas, te caes de la cama y te caes dentro. Pues nada, ya estoy aquí, voy a bajarme un ratito a ver cómo va aquí. Están quitando lo que se ha ido despellejando. Bueno, 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 pues así están por aquí. El suelo está... Bueno, mira, todo lo que ha salido de la pared. Madre mía. Porque hace las pizzas en un momento, se quedan al momento. Sí, pues entonces tienes que ponerlo más... Bueno, eso, como veis, es suciedad, ¿eh? No es humedad, es suciedad. Que las personas que había aquí, pues tenían unos gatos y se ve que salían por aquí a la ventana. Ya hemos limpiado la cocina, pero... Pues eso, nos queda pintar todo lo que es la cocina. Bueno, y voy a poner algunas cosas por aquí arriba y demás. Pero bueno, de todas formas, nada, hemos limpiado para nada. Hemos quitado la grasa, pero como veis está todo lleno de polvo, otra vez. Así que bueno. Ha servido... Ha servido de bosquito la limpieza. Me he puesto la chaqueta para entrar. Aquí porque hace fresquillo. Lleva la maqueta todo, todo, todo ahí aquí y hace fresquillo. Aquí dentro. O sea, si seguimos... Por aquí. Es que dan dos días, le doy. ¿Qué? La cara de mi padre. Que quedan dos días, ¿eh? Aunque te va yo, van una hora. Y tú vuelvas. Que dos días le doy esto para que me acabe esto. Mira, la que yo empecé ayer, que era imposible, porque por mucho de capa antes que le echáramos, no sé, está súper pegado ahí el... Es la que vamos a ponerle directamente la capa esa de... que hemos comprado, que lo que hace es afinar el monocapa, ponerle una capa por encima y... Y bueno, la masilla de innovación. Se llama. Lo que puede costar... Quitar el botelé, pues eso. Quitando la mano de obra. Estamos hablando que la mano de obra, pues ya veis, la está haciendo en las horas que tenemos nosotros sueltas. Y mi padre que está jubilado ya y él sí que se pasa aquí todo el día. Mi madre, pues viene a ratos, eso, iba riendo y demás, pero mi madre, pues como es asmática, pues no puede estar tampoco quitando eso. Se pone la máscara y demás, pero lo que hace es barrerlo un poco y demás. Vale, 10 euros con 95 cada paquete de... De lo de fuera, de lo que va por encima del botelé. Y pues cada dos sacos, nos ha dicho, es una habitación, una habitación más o menos pequeñita. Es decir, sería... No sé, esta habitación tiene... No sé lo que tendrá esta habitación. Dos, tres, cuatro... Tendrá 17 metros, 20 metros. Una habitación así, pues quizás tres sacos. Tengo una habitación pequeñita de unos 10 metros o así, nos ha dicho, dos sacos de esos. Bueno, la casa es bastante grande, pues no sé si serán a lo mejor 150 euros o así en lo que es la masilla. Luego aparte, pues eso, ponerla, pero ya digo, como a mí me sale la mano de obra gratis, no puedo decir, pero si lo tienen que hacer seguramente, pues es más caro que eso, que a lo mejor los 150 euros que nos va a costar poner la masilla. Luego ya aparte viene la pintura, pero bueno, en la masilla ponerla, lo que es el gasto de ahora, hasta ahora, lo que hemos gastado ahora mismo en la pared, que es lo que hemos hecho... Ah, el decapante, perdón. El decapante primero, pero bueno, eso no lo hagáis. Directamente no lo hagáis, porque como os digo, es un dinero que vais a tirar la basura, porque si ponéis a afinarlo, pues os ahorráis el decapante y el raspar. Pero el decapante también costó caro cada bote y no sé si fueron tres cubos enteros de decapante. Así que sale más a cuenta, yo creo, eso. Nosotros hemos quitado una parte con eso, como veis, esta parte se ha quitado con eso, y otra parte que no se podía, porque es más dura esa, es la que vamos a afinar. Y ya está. De todas formas, como es una casa viejecilla, pues los trozos que haya más... Nos ha venido bien, porque hemos quitado trozos que a lo mejor hay que enyesarlo, porque, bueno, pues están mal enyesados o mal... Y bueno, pues ya lo han mirado todo bien, todas las zonas así que van a lo mejor al patio de fuera, que puedan dar más, a lo mejor que puede haber una grieta y dar humedad, pues se han mirado bien. Y a las habitaciones que se ve que no, pues sí que las vamos a dejar por esta pared, pues entera se deja, así se le pone. Que vamos a rasurar, si no llega a ser porque no lo dicen, y vamos a quitarlo todo, pero bueno, ahora ya lo vamos a hacer de esa manera. Y esta casa, pues estuvo pintada en varios colores, que veis, que es tan rosa, por otro lado se ve amarilla, se ve que la han pintado varias veces, de varios colores y está ahí, antes de poner el gotel, que voy a decir. Bueno, voy a coger aquí a Martí, que está dormida, y me voy a salir para afuera, que no me gusta. Esta habitación no tiene polvo, están fuera, pero no me gusta estar por aquí con ella. Y esa Martí es durmiendo un ratito. ¿Qué pasa? Ángel, ¿qué? ¿Te gusta jugar aquí? ¿No? ¿Por qué? Está enfadado, ¿verdad, Noah? El primo está enfadado. ¡Hola! Aparqué aquí. ¿Qué? Aparqué aquí. Aparqué aquí. Me dejo el carrito mío en casa, para que cogiéramos todo. Y... Mira, ahí está. ¡Noah! ¡Hola! ¡Hola, Noah! ¡Ay! ¿Y ahí está qué? ¿Está a gustito? Sí. Y nada, ahora me toca ir a buscar a Alexis, y ya está. Estoy hoy súper, hiper, mega cansada. La verdad que sí. Que hoy ya... Y eso que hoy no me ha tocado aquí hacer prácticamente... Bueno, no me ha tocado. No he venido a hacer nada, pero estoy... Me he levantado súper temprano. Y para dejar más o menos recogida la casa arriba, para las cosas de los niños, pues eso. He ido a trabajar un ratito, y bueno, un ratito. Hasta las 2 de la tarde que he llegado, que hemos comido en casa de mi madre, he comprado yo cosas. Y para los niños y tal, que le tocaba hoy lo que le tocaba hoy comer. Le he puesto brócoli rápidamente en una olla, a Martí sobre todo, que Martí como no le ponga así no come, porque Martí no quiere los purés ya ni nada de eso. Entonces, comía muy poco, como es de Beth Lewin, pues se nota que no le gusta. Ahora ya todo lo triturado le da como asco y tiene que... Entonces, cuando hay cosas así, que es puré o algo así, tengo que correr rápidamente a él y hacerle hecho brócoli con patatas y huevo, para ir rápidamente en casa de mi madre, porque para no pararme la mía. Así. Y entonces he llegado aquí, he soltado, pues eso, lo que me habéis visto hacer. He llevado a Alexis a fútbol, bueno, he soltado aquí a mi madre, mi hermana se ha venido también con los niños, me he ido a llevar a fútbol y así. Y estoy chof, aparte que estoy en uno de esos días chof, chof, físicamente chof, estoy súper animada, pero el cuerpo no me deja, no me da vidilla el cuerpo. Así que estoy en plan, estoy contenta, estoy tal, pero estoy chof. Y nada, eso, voy a buscar a Alexis ya, que si no, se tiene que esperar y no me gusta que se quede fuera esperando. Bueno, empiezo a grabar hoy otra vez, buenos días, porque ayer fue caótico, es decir, tenía un día plof de estos días que tengo las mujeres, plof. Aunque estés animada, no tienes energía para, si el cuerpo no te corresponde a las ganas que tienes de hacer cosas. De todas formas, poco podemos hacer abajo, me he quedado en casa hoy para recoger aquí, porque es que poco puedo hacer ahí abajo. Ahora mismo está todo con mucho polvo y si voy para abajo con Martín, uno de los que vaya se tiene que dar con él. Entonces, pues, total, que he decidido. Digo, bueno, a mi madre le he dicho, digo, no bajes, porque estoy en casa. Si quieres vente para acá, estoy haciendo el desayuno. Que he metido las napolitanas que compré el otro día en el supermercado, van a venir a desayunar ellas. Y le he metido cuatro napolitanas. Y ahora os enseñaré que voy a hacer también la leche. Esta leche, que fui a un supermercado de estos que hay al por mayor, estos que venden para la gente que tiene negocios y demás. Y, bueno, mirando cosas y precios y alguna cosa, compré una cosa grande. Y vi estas latas que compré, como veis, son de 400 gramos. Y tiene para hacer, lo ponía aquí el otro día, lo estoy calculando. Bueno, pues sale unos 7 euros, sale a un euro al litro. Más o menos. Estuve mirando los comentarios en... Porque en Amazon la venden, pero es más grande. Esta es de 400, la de Amazon es más grande y vale 20 y pico de euros. Y la voy a comprar, porque aquí solo venden esta chiquitita y la venden en grande. Está muy buena. A nosotros leche en polvo nos gusta. Yo estoy acostumbrada porque yo viví en Canarias mucho tiempo. Y allí la leche que se utiliza en la Millac, ahora ya no, claro está. Pero cuando yo vivía era pequeñita, pues no había leche fresca como hay a lo mejor aquí. Había aquí en la península, quiero decir. Y se utilizaba la leche Millac, que era lo que más se vendía. Y a mí me gustaba mucho, de hecho me la comía cucharadas, así tal cual. Cuando abres esto así, me la comía así. Me encantaba comerme la cucharada. Y echarle un montón, la leche muchísima le echaba, y más grande, cuando ya estaba más mayor, que tenía yo 14, 15 años, que estaba tan delgada, hacía eso. Y ya había leche normal, le echaba la leche normal, leche en polvo, para engordar, porque estaba muy acomplejada y quería engordar. Entonces le echaba de esta, bueno, de esta no, de la Millac. Y siempre nos ha gustado, a los niños también no les gusta. Y sale más cara que la de, pero está súper de sabor, está buena. Ahora os voy a enseñar cómo queda de espumosa esta leche en comparación con la otra. Que no es una colaboración, que parece que estoy vendiendo algo. No es una colaboración, ni mucho menos, simplemente, pues que me ha gustado mucho el sabor y todo, y si alguno tiene la posibilidad de encontrarla, pues la recomiendo. Yo se la estoy dando a Martí, incluso, pues la hago igual que con la leche de polvo normal. Y para nosotros, yo como no puedo tomar, de vez en cuando me doy el capricho de beberme un vaso, porque es que está de buena. Es que yo, como soy muy lechera, los que os guste la leche, leche, está muy buena esta leche. Y voy a enseñaros cómo queda de espumosa, queda la espumita por arriba. Ya las acabo de hacer, que las acabo de sacar del horno. El agua caliente, que lo podéis calentar, yo como tengo el cacharrito este para calentar, se calienta súper rápido. Le ponemos tres cucharadas de leche. Y movemos bien, movida la leche. La batimos bien un ratito hasta que salga la espumita. La he metido en el batidor, ¿vale? Porque me costaba batirla aquí en el vaso tan pequeño. Y la he metido en la batidora, mirad. En la batidora, cuando le hago los batidos. Vamos, mirad la espuma que sale aquí. Qué pasada. Está súper rica. Ahora le voy a poner, pues bueno, podéis poner café, cappuccino. Le voy a poner un poquito de coracao, que es lo que me apetece hoy. Así que hoy es de esos días que como guarradillas. Porque el cuerpo me las pide. Empieza el desayuno así con este vaso de leche y una napolitana recién hecha calentita. Empieza el día de otra forma, ¿eh? Hoy vamos a comer lentejas. Perdón, lentejas no. Hamburguesa de lenteja roja. Voy a poner a hervir la lenteja antes de nada, porque es lo que tarda unos 15 minutillos. Lo que hago es un vaso de lenteja, para que no quede caldo. Un vaso de lenteja y dos de agua. Esa es la medida que yo utilizo para hacer las lentejas. Si veis que os falta un poquito, porque vuestro gas o vuestro travitro absorbe más el agua, porque es más fuerte y demás, pues le ponéis un poquito de agua caliente para que no se os peguen. Pero vamos, que como esta lenteja es pelada, no es como la otra. A través de, es más finita, pues se hace antes. Unos 15 minutillos, ya os digo, una de lenteja y dos de agua. Y cebolla, la vamos a cortar, la vamos a pelar, cortar pequeñita, la vamos a pasar por la sartén. Esto mucha gente lo ha servido. A mí me gusta pasarlo por la sartén, aunque luego lo vaya a triturar, porque así le da un saborcito diferente al hervido. Pero con muy poquito aceite. Una sartén que no se pegue y muy poquito aceite y lo vamos pasando para que se poche. Y esto es lo que va triturado. Yo en este caso lo que voy a triturar para hacer la hamburguesa va a ser esto, y la lenteja la voy a poner entera. Ya tengo este punto que ya está todo doradito y está todo ya pochadito. Le vamos a poner un poquito de cúrcuma, de esta que me he mandado la disfruta vos, que es bio. Un pizquito. Pizquito de jengibre, pero muy poquito, porque el jengibre pica, tiende a picar un poquito, así que... Un piquito. Sal, que ya se la he puesto, y le voy a poner un poquito de pimentón dulce también, que le da muy buen sabor. Y ahora todo esto lo vamos a triturar en la batidora y después lo juntamos con la lenteja. Bueno, aquí ya he mezclado las lentejas con la masa. Y ahora lo que le voy a añadir es, pues, le voy a poner un huevo y pan rallado. O harina de avena, que también le pongo algunas veces. Lo que queráis. Si lo queréis hacer hiper mega sano, pues le ponéis harina de avena. Y si, pues, queréis hacerlo un poquito más rico, de sabor, le ponéis pan rallado. Pero primero el huevo, ¿eh? Bueno, le he puesto el huevo, como veis le he puesto un poquito de pan rallado. He puesto uno blanco que me quedaba y un poquito crujiente. Y ahora lo movemos todo. He puesto un huevo solo, ¿eh? Para que no quede muy, muy clarito. Bueno, tenéis que poner mucho pan rallado. Y ya está. Ahora ya lo movemos así, lo dejamos reposar un pelín y ya podemos hacer las hamburguesas. Voy a meter las patatas al horno ya para que se vayan haciendo. Ya tengo aquí las hamburguesas, que las he pasado un poquito con un pizquito de aceite de oliva. Y ya las tengo listas. Y ahora voy a hacer, tengo ya el pan también justo para meterlo. Lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de queso. Cuando ahora ya vengan los niños y demás, las voy a pasar otro poquito. Con un pizquito de queso voy a poner también un huevo frito, un huevo a la plancha quiero decir. Y unas patatas al horno, esas patatas que hago al horno. Las voy a poner también, de acompañante, en vez de poner patatas fritas, pues voy a poner patatas al horno. En cuanto los peques ya vengan y demás, pues ya pongo el pan. Que el pan se hace en nada en 10 minutillos o así, ya sabéis que se hace súper rápido. Y ya pongo el pan calentito, pongo su hamburguesa, su huevo, su queso y las patatas. Eso es lo que vamos a comer hoy. Y bueno, tengo un tendedero aquí. He llenado toda la terraza de arriba de ropa. Y ahora pues esta la pongo aquí abajo porque no me cabe más nada en los tendederos de arriba. No me coge nada más. He cambiado sábanas, etcétera, etcétera. He aprovechado ya que estoy aquí. No le tocaba hoy, pero total, debería tener que cambiar en un par de días. Así que ya lo cambio y ya las dejo listas. Y bueno, os quería contar. Estoy recibiendo muchos mensajes. Los comentarios del último vídeo estaban desactivados. Están, siguen desactivados. Ha habido un problema en la plataforma porque incluso no se podían subir compañeros que no han podido subir vídeos y demás. No le doy mayor importancia porque mando un email. Sé que hay muchos canales que le han desactivado todos los comentarios. Pero bueno, en principio no me han contestado. Pero creo que solamente ha sido un fallo de ese vídeo porque ni siquiera lo pusieron como público. Es decir, como que estuviera YouTube como un poco caos. Y bueno, lo tuve que poner yo público. Lo puse a las 6 como siempre. Yo todos los vídeos los voy subiendo. Los programas para el día que le pertenece, a la hora que le pertenece. Y en este caso, pues no se activó. Bueno, lo que os iba a contar es que me habéis dicho varios por varios. Como no me podéis comentar por Instagram, he hablado con varias de vosotras. Y por YouTube, por otros vídeos, pues me habéis comentado. Lo de la casa que os gusta mucho, os gusta mucho la terraza y demás, etc. Hay muchas preguntas muy personales de tipo económico. De verdad, yo os agradezco la implicación que os queráis enterar. Pero realmente no voy a dar ninguna. Ya lo dije un día. Yo de cosas personales, económicas, no voy a dar explicaciones por YouTube. Mucha gente, no os digo que el 99% soy gente increíble y maravillosa. Y que solamente lo que preguntáis lo preguntáis por curiosidad o por... No sé. Pero hay ese 1 o 2% de personas que lo hace a mal, a maldad. Y pues pueden, como he visto muchas compañeras, que opinar si se puede mantener los niños. Si no, si cuánto cobran, cuánto dejan de cobrar. Porque han dado demasiada información quizás de dónde trabajan, cuánto cobran. Yo no me veréis por aquí jamás explicar cuánto cobramos, ni cuánto dejamos de cobrar, ni cuántos ingresos hay en mi casa. Quién trabaja, quién no trabaja. Cuánto se cobra. Qué empresa es. A qué nos dedicamos. Ya lo dije una vez. No lo voy a volver a repetir más. Me equivoqué porque no tenía que haber dicho absolutamente nada. Creo que se pueden sacar muchas conclusiones de, a lo mejor, de decir simplemente, pues nos dedicamos a esto. Ya la gente saca uf. Y no. Entonces no voy a dar explicaciones de nada que tenga que ver con cosas económicas en nuestra familia. Yo subo blog, os enseño, os enseño cosas que voy haciendo. Os voy a enseñar, pues eso, estamos reformando. Os puedo enseñar cuánto cuesta la reforma. Pero no voy a explicar nada más porque es que veo que es que se cogen las cosas a más. No voy a contestar cosas privadas, ni de cuánto cobramos, ni de cuánto dejamos de cobrar. Nada de eso, ¿vale? Todo eso queda en nuestra familia. Es que hay familiares nuestros directos que no saben ni siquiera cuánto. Quería dejarlo claro aquí para que de verdad que siento mucho a las personas que me preguntan una y otra vez la misma pregunta y no contesto. Pero es que iba a ser un vídeo y al final no lo voy a hacer porque creo que es mejor dejar las cosas así. Es decir, que yo creo que está claro las cosas cuando las veis. Yo creo que están claras, pero para no dar eso, para que no pase este tipo de cosas, que puedan... Es que ya os digo que hay gente que es súper maja, pero también tiene la típica mosca cojonera. Prefiero este tipo de cosas no comentarlas por aquí, ya digo, por nosotros mismos. Es decir, son cosas personales y van a seguir siendo así. ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Sí? ¡Ups! Mira qué pelo que se acaba de despertar. De dormir. Con el tenedor yo cojo la mano, ¿eh? ¿Verdad, hijo? Cuando el tenedor no quiere pinchar, yo cojo mi mano y meto la mano ahí. Aquí está, como veis, este plato que es de mar, que va a comer ya, que se tiene que ir. Y mirad, como veis, queso, hamburguesa y huevo. Y las patatitas ahí al lado. Es un plato que está bastante bien, nutritivo y, bueno, pues no, como no lleva fritos, pues genial. Bueno, me iba a poner a editar el vídeo, mira qué pintas llevo, es que me acabo de duchar, me he recogido aquí el pelo, que no me tocaba lavármelo y me he acabado de duchar. Y me he soltado y así estoy. Y me voy a poner a editar el vídeo, que están ya ahí en muestra con los niños en la cama, y me iba a poner a editar el vídeo y digo, si no, he despedido el vídeo. Así que nos vemos en el próximo vlog, me despido aquí, que si no, lo dejo sin despedir. Hasta el próximo vlog.